Vamos a resolver el ejercicio 17 de la relación. Como veis, se trata de dos circuitos recortadores que hay que analizar. Lo que nos dice en el enunciado es, para estos circuitos recortadores, dibujar la curva de transferencia característica de entrada-salida, que la vamos a dibujar en estos ejes que aparecen aquí, y dibujar la forma de onda de salida, la forma de onda a lo largo del tiempo, si la entrada V-in es 15 seno de omega T. Aquí tenemos V-in, y como veis, aquí estamos dibujando justamente una señal sinusoidal de amplitud 15 voltios. Esa sería línea punteada lo que tenemos a la entrada, y lo que vamos a dibujar es la señal de salida, V-su, esta que tenemos aquí. Vamos a dibujar la señal de salida tras pasar por ese circuito recortador. Bueno, pues, vamos con el primer circuito. Vamos a analizar primero este circuito. Lo primero que debemos ver, bueno, para cada una de estas dos ramas que hay aquí, esta rama y esta rama, ver cuándo conducirían cada una de esas ramas. Vamos a verlas por separado. En primer lugar, esta rama de aquí, ¿cuándo conduce corriente? Bueno, para que esa rama conduzca, los dos diodos que hay en la rama, deben permitir el paso de la corriente. ¿Y en qué sentido permiten el paso de la corriente? Bueno, pues, vamos a ver si esa rama conduciría cuando la corriente circula en un sentido o en otro. Es decir, como a la entrada tenemos una señal sinusoidal que va de más 15 a menos 15 voltios, esa rama podría conducir, por ejemplo, cuando a la entrada tenemos tensiones negativas, es decir, cuando hay más tensión aquí que aquí. En ese caso, la corriente iría desde donde hay más tensión a donde hay menos, intentaría circular en este sentido. ¿Es posible que la corriente circule en ese sentido? ¿Que esa rama conduzca con tensiones negativas a la entrada de algún valor? Bueno, pues, este diodo Zener sí permitiría el paso de corriente en ese sentido, porque recordemos que si es un diodo Zener, permite circular corriente en el sentido en que marca el diodo, se comporta como un diodo normal, un diodo común. Polarizado en directa, el diodo Zener se comporta como un diodo común. Pero, este otro diodo es imposible que permita el paso de corriente en este sentido. Por lo tanto, esa rama nunca podrá conducir corrientes cuando a la entrada hay tensiones negativas. Y cuando a la entrada hay tensiones positivas, ¿podría conducir esa rama? Bueno, pues, en ese caso, la corriente vendría así, así. El diodo común deja pasar la corriente en ese sentido si lo polarizamos en directa, por lo tanto, sin problema. ¿Y el diodo Zener permite el paso de corriente en este sentido? Pues sí, pero únicamente cuando se polariza por encima de la tensión umbral, de la tensión de ruptura, perdón. Es necesario polarizar el Zener en la región de ruptura para que permita el paso de corriente en ese sentido. Pues bien, por lo tanto, esa rama conducirá con tensiones positivas de entrada. Pero, ¿de qué valor? Es lo que hay que ver. Una vez que esa rama conduzca, recortará la señal de entrada para que no pase a la salida y se quedará fija en un valor. Cuando esta rama no conduce, con las tensiones positivas de entrada, estas tensiones pasan directamente a la salida. Pensemos, por ejemplo, cuando aquí a la entrada tenemos una señal, vamos a suponer, de 2 voltios. ¿Qué pasa cuando a la entrada tenemos una señal de 2 voltios? Bueno, pues en ese caso, esos 2 voltios podrían hacer que este diodo común condujese. Nos dicen en el enunciado que la tensión umbral de los diodos, de todos los diodos, para que conduzcan directa, es de 0,6 voltios. Por lo tanto, habiendo 0,6 voltios aquí más que aquí, ese diodo conduciría. Podría estar en conducción, porque a la entrada, os he dicho que, vamos a suponer que hay 2 voltios. Sin embargo, aquí caerían 0,6, pero no tenemos suficiente tensión para poner a este diodo en la región de ruptura. De esos 2 voltios de entrada, 0,6 han caído en el anterior, aquí solo tendríamos 1,4 voltios. Y este diodo necesita una tensión inversa de 9,4 voltios para ponerlo en la región de ruptura. Con 1,4 estaría en la región de corte. La región de corte no permite circular corriente, por lo tanto, no circularía corriente por esa rama. Esos 2 voltios que hay en la entrada, pasarían todos a la salida, porque al no circular corriente, ojo, fijaros, la salida está en abierto, con lo cual, por aquí no puede circular ningún tipo de corriente. Al no circular corriente, en esta resistencia no cae tensión. Y al no caer tensión en la resistencia, los 2 voltios de entrada pasan a la salida. Por lo tanto, esos 2 voltios de entrada implican que a la salida también tenemos 2 voltios. Pues, bueno, ya podemos ir dibujando la resta. Si a la entrada hay, imaginemos, no sé, 6 voltios, es decir, aquí, 6 voltios de entrada, ¿qué ocurren? Esos voltios son capaces de poner a conducir esta rama, a poner esos 2 diodos como nosotros queremos, el diodo común en la zona de polarización directa y el diodo zener en la zona de ruptura. Pues veamos, de esos 6 voltios, Bueno, pues aquí el diodo común podría empezar a conducir, porque tenemos más de 0,6 voltios, pero el diodo zener, ¿qué tensión caería aquí? 6 menos 0,6, 5,4. ¿Es suficiente para ponerlo en la región de ruptura? No, estaríamos todavía en la región de corte, por lo tanto, no permite el paso de corriente, con lo cual, este, aunque pudiese circular, el otro no deja pasar la corriente, con lo cual, esa rama sigue sin conducir. Por este circuito no pasa corriente, y por lo tanto, esos 6 voltios de entrada dan 6 voltios a la salida. Todo esto que está implicando en la forma de onda de salida, pues que la salida sigue justo a la entrada. Todos los voltios de entrada van pasando a la salida. ¿Cuándo empieza a conducir esta rama? ¿Cuándo ya sí empiezan a conducir los 2 diodos? Pues fijaros, necesitamos 0,6 voltios en este para que conduzca, y 9,4 en este para que conduzca. 9,4 más 0,6 necesitamos, entre este punto y este punto, una tensión de al menos 10 voltios. Pues bien, vamos a ver. Entonces, si aquí a la entrada tenemos una tensión de 10 voltios, en esa rama tendríamos, entre este punto y este punto, una tensión de 10 voltios, y los 2 diodos empezarían a conducir. Permitirían el paso de corriente. Perfecto. ¿Y qué corriente sería esa? Ya sabemos, los diodos no imponen la corriente. En este caso, esa corriente viene por aquí, y la impone la resistencia. Pero, fijaros, entre este punto y masa hay 10 voltios, entre este punto y masa hay 10 voltios, por lo tanto, la resistencia cae en 0 voltios. Según la ley de Ohm, 0 amperios. No circula todavía corriente. En este caso, a partir de los 10 voltios de la señal de entrada, a partir de estos 10 voltios, sí empezarían a conducir esos diodos, pero todavía no habría corriente. Con lo cual, bueno, pues, a los 10 voltios de entrada, a la salida, ahí todavía, 10 voltios. Y aquí, si aquí están los 10 voltios, quiere decir, son 10 voltios, que nuestra salida sigue a la entrada hasta los 10 voltios. ¿Qué pasa cuando tenemos a la entrada más de 10 voltios? Cuando tenemos ya la entrada, pues, por ejemplo, 12 voltios. Pues que entre este punto y este caen 10, siempre, aquí, siempre van a caer 10 voltios, porque los dos diodos ya están conduciendo, y en el diodo común, una vez que empieza a conducir, cae su tensión umbral, 0,6 voltios, siempre. Y en el diodo Zener, cuando entra a la región de ruptura, caen 9,4 voltios, su tensión de ruptura, todo el rato. Por lo tanto, entre este terminal y este terminal, ya van a caer siempre 10 voltios. Por lo tanto, a la salida, siempre va a haber 10 voltios cuando a la entrada hay 10 voltios o más. Por lo tanto, si a la entrada hay 12, y ahí caen 10, ¿dónde caen los otros 2 voltios? Justo en esa resistencia. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que ya sabemos las corrientes que van a circular. Como esta corriente que circula por esta resistencia, luego la que viene por los diodos, ¿qué corriente es esa? 2 voltios partido por 1K. 2 miliamperios. Pues perfecto. Aunque no nos lo piden, ya sabemos incluso la corriente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando tenemos tensiones de entrada por encima de los 10 voltios? Pues que la salida se mantiene constante a 10 voltios. ¿Por qué? Porque esa rama va a imponer esos dos diodos que conducen, el normal y el zener, el común y el zener, van a imponer entre los dos 10 voltios a la salida. Y se va a mantener esa tensión de salida constante a 10 voltios. ¿Qué ocurre cuando dibujamos eso en la función a lo largo del tiempo? Pues que todo el tiempo que la función está por encima de los 10 voltios, la entrada, la salida, permanece fija a 10 voltios. Y después, una vez que baja por debajo de los 10 voltios, la salida sigue nuevamente a la entrada. Bien, ¿y qué pasa con la otra rama? Vamos a ver qué sucede con la otra rama. Como vemos, en esta rama hay tres diodos comunes rectificadores. Y para que conduzca cada uno de ellos, entre este punto y este debe caer 0,6 voltios, entre este punto y este también 0,6, y entre este punto y este 0,6. ¿Es posible que esa rama conduzca con tensiones positivas de entrada? Es decir, cuando aquí hay más tensión que aquí. Imposible, porque en ese caso ninguno de los diodos comunes va a conducir. Y entonces, esa rama conducirá cuando hay más tensión aquí que aquí. Es decir, cuando hay tensiones negativas a la entrada. Correcto. En ese caso, la corriente querrá circular en este sentido, del más positivo al más negativo. Y efectivamente, ese es en el sentido en que estos diodos dejan pasar la corriente. Pues perfecto. ¿Y cuándo van a estar los tres en conducción? Porque, ojo, con que esté uno solo o dos no vale. Tienen que estar los tres para que conduzca esa rama. Con que uno solo no permita conducir, ya no conduce corriente en esa rama. ¿Qué tensión necesitamos para que los tres conduzcan? Pues poner a los tres en su región activa. Es decir, que los tres estén por encima, que haya una tensión por encima de su tensión umbral, que es 0.6 voltios. Por 0.6 por 3, vamos a necesitar una tensión de 1,8 voltios en negativo a la entrada para que los tres empiece a conducir. Tensiones desde 0 a menos 1,8 de entrada no conducen la rama y por lo tanto hasta una entrada de menos 1,8 voltios la salida es también menos 1,8 voltios. Por lo tanto, la función de transferencia es así. Pero, ¿qué ocurre? Cuando en la entrada tenemos tensiones más negativas de menos 1,8 voltios que entonces estos tres diodos conducen y la tensión que cae entre esos terminales es 0.6 la imponen ellos. Por lo tanto, la salida se mantiene fija a esos menos 1,8 voltios. Esta sería la función de transferencia de ese circuito. ¿Y qué pasa con la función en el tiempo? pues igual si aquí tenemos el menos 1,8 voltios quiere decir que la función la salida sigue a la entrada hasta menos 1,8 y a partir de menos 1,8 corta corta, corta, corta y cuando llega aquí vuelve otra vez. Bueno, esa sería la función en el tiempo de este circuito. Pues ya hemos resuelto el circuito como veis simplemente ir analizando cada rama y ver a partir de qué tensión todos los diodos de la rama permiten conducir la corriente. Bien, vamos ahora con el segundo circuito recortador. Este circuito tiene una única rama pero como vemos en esa rama hay dos diodos zener. Si recordamos de la teoría un diodo zener se polarizará en directa y el otro en su región de ruptura para un sentido de la corriente y en el otro sentido viceversa. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, el problema es que tenemos esta resistencia y esto es novedad. Esto no lo habíamos visto en teoría. Bueno, pues antes de ponernos a analizar este circuito con la resistencia ¿qué es lo que ocurriría cuando no tenemos esa resistencia? Vamos a analizar el circuito suponiendo que no está esta resistencia. Vamos a suponer que no está la resistencia. ¿Qué ocurre en este circuito? Bueno, pues es muy parecido al que hemos visto en las transparencias en teoría. Cuando hay tensiones positivas entre este punto y este punto es decir que la corriente circula así para que circule esa corriente este diodo tiene que estar en polarización directa es decir 0,6 voltios de tensión umbral y este otro diodo tiene que estar en polarización inversa en la región de ruptura es decir 4,4 voltios para entrar a la región de ruptura. 4,4 más 0,6 entre este punto y este punto deberían caer 5 voltios. Por lo tanto a partir de 5 voltios de entrada esa rama conduciría antes de los 5 voltios ¿no? Antes de los 5 voltios a la salida pasa toda la tensión de la entrada por lo tanto ya podemos empezar a dibujar algunas cosas en ese circuito. En este circuito diríamos que hasta los 5 voltios la salida tiene el mismo valor que a la entrada y a partir de los 5 voltios estos dos diodos hacen que entre este punto y este punto haya 5 voltios fijos constantes con lo cual la salida se mantiene fija a 5 voltios. Eso para tensiones positivas de entrada pero ¿qué pasa cuando a la entrada tenemos tensiones negativas? Es decir aquí más tensión que aquí y la corriente iría en este sentido ¿es eso posible? Sí porque este diodo se polarizaría en región directa es decir con 0,6 voltios entre sus terminales y este se polarizaría en la tensión con en la región de ruptura es decir perdón este sería aquí más que aquí y este se polarizaría la región de ruptura con 4,4 voltios igual que antes entonces para que los dos estén polarizados en la región que necesitamos para que conduzcan en esa dirección la corriente el de abajo debe estar en polarización directa el de arriba en región de ruptura entre ambos necesitamos al menos entre este punto y este punto 5 voltios es decir a la entrada menos 5 voltios bien pues vamos a intentar dibujar que ocurriría con tensiones negativas con tensiones negativas vamos a continuar por aquí la gráfica con tensiones negativas hasta menos 5 voltios resulta que la salida se mantiene igual que la entrada pero a partir de menos 5 voltios la salida se queda fija a esos menos 5 voltios bien esto que implicaría en la función en el tiempo pues que si aquí tenemos los 5 voltios que la salida siga la entrada hasta los 5 voltios a partir de 5 voltios se queda cortada en 5 y en negativo en menos 5 esta sería la función de salida vale todo eso es vamos a volver atrás porque todo eso es suponiendo que no está esta resistencia sin embargo esa resistencia existe ¿qué vamos a hacer con ella? ¿qué ocurre con esa resistencia? pues esa resistencia ocurre que cuando circula corriente por esa rama cae tensión en esa resistencia circule en el sentido que circule vamos a suponer primero cuando tenemos a la entrada tensiones positivas que la corriente circula en este sentido tendremos circulación de corriente hemos visto antes a partir de los 5 voltios de entrada a partir de 5 voltios de entrada tendremos corriente por esta rama y si no tuviésemos esa resistencia quedaría fijo la salida a un valor de 5 voltios pero esta resistencia circulando una corriente en ella va a caer una tensión con lo cual entre este punto y este punto tendremos estos 5 voltios que caen en los diodos más esta tensión que cae en la resistencia ¿y qué tensión cae en la resistencia? pues depende de la corriente que circule ¿y cuál es esa corriente? bueno pues depende de la entrada si a la entrada tenemos V in voltios vamos a poner como aquí entre estos dos diodos caen 5 el resto de voltaje va a caer entre esta resistencia y esta resistencia supongamos que a la entrada tenemos 10 voltios 5 caen en los diodos y los otros 5 los otros 5 se reparten entre esta resistencia y esta otra y vemos un pequeño detalle ambas resistencias valen 1 kilo ohmio tienen el mismo valor eso es muy importante ¿por qué? porque esos 5 voltios se van a dividir de forma equitativa entre ambas cayendo 2,5 en cada una por lo tanto cuando la entrada de 10 voltios ¿qué tensión hay en la salida? 5 caen en esos diodos y en esta resistencia caen 2,5 por lo tanto a la salida hay 7,5 bien pues eso va a ser lo que nos diga la forma que tiene esta función de transferencia vemos entonces que ocurre una vez que hemos llegado a los 5 voltios a la entrada aquí siempre caen 5 voltios por lo tanto a partir de los 5 voltios el resto va a caer en las resistencias cuando tenemos a la entrada 6 ¿cuánto cae en esta? pues aquí caen 5 voltios y el otro voltio cae medio aquí y medio aquí por lo tanto con 6 a la salida tenemos los 5 voltios de los diodos más 0,5 de la resistencia con 7 voltios ¿qué tenemos? pues con 7 voltios a la entrada 5 caen aquí y los otros 2 voltios se reparten entre esta resistencia uno aquí y entre esta otra otra aquí por lo tanto 5 más 1 con 8 voltios 5 más 1,5 vemos que el resultado es que VIN menos 5 son los el voltaje que va a caer entre las otras dos resistencias como se reparten por igual se divide entre 2 ese es el voltaje que va a caer en esta resistencia por eso se le suman los 5 voltios que caen en el otro diodo y ya tenemos la tensión de salida ¿y qué vemos que es esto de aquí? bueno pues justamente sería una pendiente si esta pendiente que teníamos aquí antes era de 1 a 1 un voltaje de entrada un voltio de entrada implicaba un voltio de salida ahora tenemos una pendiente a partir de los 5 voltios de entrada una pendiente de 2 a 1 por cada 2 voltios que aumente la entrada a la salida aquí están los 2 voltios a partir de 5 voltios por cada 2 voltios que aumente la entrada a la salida aumenta 1 aquí ha aumentado 3 voltios respecto a 5 voltios a la salida aumenta 1 y medio por tanto 2 voltios a 1 y con tensiones negativas exactamente igual una pendiente de 2 a 1 ¿esto por qué ocurre? porque esta resistencia tiene el mismo valor que esta otra ¿qué pasaría si esta resistencia de abajo en vez de valer 1K valiese 2K? pues que en ella caería el doble de tensión que en la de arriba porque por ambas circula la misma corriente por lo tanto ¿qué pasaría en ese caso? que cuando a la entrada tenemos 8 voltios 5 caen en los diodos y los otros 3 2 caerían en esa resistencia de abajo y 1 en la de arriba por lo tanto 5 más 2 tendríamos una pendiente de cada 3 voltios de entrada 2 a la salida entonces sería distinta la pendiente ¿cómo sería en el tiempo dibujado eso? bueno pues hasta los 5 voltios la señal de salida sigue a la de entrada y a partir de 5 voltios ya no se queda la salida fija 5 voltios sino que la salida aumenta pero en una proporción de 2 a 1 es decir una cosa así después cuando baja de 5 sigue a la salida y cuando llega a menos 5 estaría por aquí en menos 5 en vez de quedarse cortada en menos 5 como dijimos si no estuviese la resistencia pues tendría una cosa así y esa sería la forma de salida la función de salida si tenemos esa resistencia ¿cuál es la resistencia?